¿Sabe como le dije cuando se fue? Que le vaya bien, porque si le va mal, va a querer volver pa'ca Pero la vida me ha enseñado que no es tan fácil, ¿no? El que no cuida lo que tiene, lo pierde Y más en estos tiempos, ¿eh? El que tiene algo bueno, tiene que cuidarlo Los hombres que tienen una buena mujer y no la cuidan, la van a perder Porque es que la quiere todo el mundo, ¿eh? Sí, a la mujer es buena, ¿tú eres buena? ¿Tú haces una sopa a las seis de la mañana cuando él llega prendido? ¿Eh? Ah, ok, como tú estás en medio Si la mujer no hace una sopa a las seis de la mañana cuando uno llega prendido, no es buena, no es buena ¿Eh? ¿Por qué hay mujeres que le cortan los ojos porque uno llega a las seis y quince, seis y media? Eso es temprano, señores Tienen que hacer una sopa de cilantro Con cilantro del ancho Mucha malagueta Y nervios, ¿eh? Un aplauso para las mujeres buenas que se sientan, señores Nosotros sin mujeres no fuéramos nadie en este mundo ¿Eh? Ustedes saben la historia de Adán Adán tenía de todo En el Edén estaba deprimido, el muchacho Le dieron de todo, no tenía que trabajar Y él vivía triste, desamparado, amargado Cuando le hicieron a Eva Llegó a la gloria Porque una mujer Nosotros sin mujeres, señores Pero mujeres Oigan algo Nosotros los hombres buenos Merecemos un aplauso Que se sientan en el cielo también ¿Eh? Y estamos acá Si lo que vemos ya estamos cogidos ¿Eh? ¿Qué es un hombre bueno? Un hombre bueno no es de que aquel que va al gimnasio Y de que está fuertecito El hombre bueno resuelve ¿Eh? De hecho Me dicen que el hombre bueno generalmente es medio panzuhito Medio panzuhito Porque el panzuhito no anda con cotorra El panzuhito dice ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que necesita? Porque los flaquitos siempre iban en buenos Ellos creen que hay que mandarle celulares y dólares de Nueva York Nosotros damos también por algo Ustedes dan Yo vengo comiendo a ropa Ponerme gordito Porque los gorditos son los que están gustando Los panzuhitos ¿Eh? La vida me ha enseñado Que eso que dicen que son Son lo que menos son Porque lo bueno no necesita promoción ¿Eh? También la vida me ha enseñado Que lo que está para ti con el tiempo llega Y si no es para ti El mismo tiempo se lo lleva Pero también la vida me ha enseñado Que lo que tú dices de mí Dices más de ti que de mí ¿Eh?